Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Los sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda perdida en la luna Nunca te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente tu otra vida, de tu agua bebida, no es el té de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y darte la entera Yo quiero que me da otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fuma como si te fueran a echar por fumar Y baila como hace que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y darte la entera Yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? No me dejes sola